¿Cómo se ha estudiado Ciencias Políticas? Decidí estudiar Ciencias Políticas porque durante el Instituto me comenzó a llamar la atención las materias dentro de Historia, todo lo que tenía que ver con relaciones internacionales y con temas sobre todo de política internacional. Estudiar en la Carlos III ofrece la posibilidad de establecer lazos con los profesores debido al bajo número de alumnos por clase, lo cual beneficia y repercute en una mejor formación del alumno debido a la mayor implicación de los profesores en su formación y en la orientación de sus carreras. El grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III cuenta con un plan de estudios moderno, también cuenta con profesorado con amplia experiencia docente e investigadora, algunos de ellos también con una dilatada experiencia en el mundo profesional, lo cual yo creo que es muy positivo para los estudiantes. Contamos también con grupos pequeños que permiten una relación mucho más estrecha, más cercana con los estudiantes. Prácticas externas que estamos progresivamente instaurando, tanto en las organizaciones públicas como privadas. Y finalmente contamos con un programa de movilidad internacional para los que los estudiantes puedan cursar sus estudios, un cuatrimestre o un año, tanto en universidades europeas como no europeas. Por todas estas razones, te animamos a considerar la oferta en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.